¿Qué tal amigos de YouTube? Este es mi primer video tutorial de canciones que estaré subiendo aquí en mi canal Y antes que todo quiero pedirles que se suscriban y que dejen sus comentarios la canción que quieren para el próximo video La canción que traigo para hoy es una canción interpretada por J Balvin, Backbone Y nada más y nada menos que Marciano Cantero de Los Enanitos Verdes Se llama Un Peso y está en Fa menor Y es que mientras los seguidores del reggaetón, del rock se lanzan en las redes Estos artistas están colaborando entre ellos señores Entonces esta canción comienza, vamos al grano Esta canción comienza en Fa menor Vamos a usar los tonos de Fa menor Vamos a usar Do menor Y vamos a usar Si bemol menor o La sostenido menor como ustedes lo quieran llamar Comenzamos así ¿Para qué me vas a amar? Si ya te di tu perdón Si el rencor nunca ha estado aquí Ahora lo que hagas me vale un peso Básicamente este círculo monico lleva estos tres acordes nada más en casi toda la canción Primero Fa menor ¿Por qué me vas a amar? Si ya te di tu perdón Si el rencor nunca ha estado aquí Ahora lo que hagas me vale un peso Y durante casi toda la canción lleva el mismo círculo monico Fa El Do menor El Si bemol Una acción que yo le doy para que ustedes la empiecen es que la hagan en esta posición Para que suene un poquito más a ukelele o al instrumento que suena al principio de la canción Algo así Algo así Aquí vamos a tocar las cuerdas que estamos pisando Este Fa menor aquí en esta posición Hacemos el Do Y el Si bemol Otra parte es la parte de Marciano Cantero donde dice Porque perdiste sensibilidad Te fuiste sola y sin mirar atrás Aprendes a diferenciar Lo que Esa es una parte de la canción donde cambia totalmente la armonía Y hace Este Venimos con el coro ¿Por qué me vas a amar? La armonía del coro Y entra ¿Por qué perdiste sensibilidad? Cuando dice ¿Por qué perdiste? Entra en el Si bemol menor ¿Por qué perdiste sensibilidad? Ahí va al Sol sostenido mayor Después hace un Do sostenido mayor Te fuiste sola y sin mirar atrás Y hace un Do mayor Después de eso Otra vez lo repite Si bemol Sol Y hace un Sol mayor O Sol sostenido Y otra vez Después que hace toda esta vuelta Vuelve otra vez al coro ¿Para qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El recorre nunca ha estado aquí Toda la canción es prácticamente todo este círculo armónico Lo único que cambia es cuando esa parte que hace Marciano Cantero Y relativamente la canción es fácil Es fácil de aprender No es muy complicada Bueno amigos esto es todo por hoy Espero que les haya gustado el video Escuchen la canción Practiquen en sus casas Poco a poco le pueden ir añadiendo acordes un poquito como más séptimos A la canción para que se escuche mejor No se olviden suscribirse Este es mi primer video No se olviden dejarme en sus comentarios Que canción quisiera Quisiera para el otro video Altyazı M.K. Gracias.